Durante la balacera registrada este viernes 26 de junio en Paseo de la Reforma, una joven identificada como Gabriela Gómez, de 26 años, fue víctima del atentado contra el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Su familia pidió a las autoridades ayuda para trasladar el cuerpo a Jalatlaco, de donde son oriundas. Porque venían cuatro personas y dos están bien, pero dos de mis hermanas, una perdió la vida y otra está grave en el hospital. No sabemos ni dónde está, nosotros andamos buscando. Nosotros venimos de Toluca, nos avisaron y venimos de Toluca. Sin embargo, afirmaron nadie se les había acercado para decirles la situación y que el esposo de Gabriela permanecía declarando ante el Ministerio Público. Su hermana declaró que solo pidieron una carroza para trasladar el cuerpo y poder velarlo según sus tradiciones. Gabriela durante 10 años viajó cada madrugada a la Ciudad de México, donde vendían tojitos mexicanos, pues será el sustento para sus dos hijas que tienen 3 y 9 años de edad.